Las cartas que llegan a nuestro buzón abierto siguen siendo centenares, por no decir miles. Y naturalmente no podemos responder a todas ellas, así que nos reunimos, concienzudamente, cogemos los montones, seleccionamos las que tratan de un mismo tema, y entonces, ¡hala!, a buscar material. Esta semana contestamos a quienes nos han pedido información sobre Dire Straits, que por cierto acaban de actuar en varias ciudades españolas con mucho éxito. Aquí tenéis un estudio en profundidad sobre Mark Knopfler y sus muchachos. En medio del río revuelto, que en el año 1977 agitó la escena musical inglesa, se forma este grupo cuyos componentes provienen del sur de Londres. Ellos han sabido alcanzar un reconocimiento mundial sin apuntarse a corrientes más o menos en boga. Más mérito en su caso si se tiene en cuenta el feroz fanatismo que ha impuesto cierto tipo de prensa musical británica en los últimos años. El catalizador musical de la agrupación es Mark Knopfler. Excelente músico, compositor. Una maqueta suya conteniendo su primer éxito, Los Sultanes del Swing, es programada con fervor en una emisora de Londres. La compañía Phonogram se interesa por este cuarteto de melodías dylanianas, cuyo líder posee un peculiar estilo de tocar la guitarra eléctrica, sin púa, usando la mano derecha libre. Un cuarteto que no parece lograr salir de esos estrechos apuros económicos que les llevan a elegir como nombre para su grupo Dire Straits, algo así como Estrechos Apurados. Su primera gira inglesa, en enero de 1978, teloneando a los Talking Heads, prepara el lanzamiento de un sencillo que tiene débil repercusión en las listas inglesas. Su primer LP aparece en junio, y el impacto es excepcional fuera de Inglaterra, tanto en Europa como en América, Australia o Nueva Zelanda. A finales de ese mismo año, un nuevo álbum, Comunique, con el que vuelve a repetirse la historia. El público inglés no parece compartir el interés por el grupo que se da más allá de sus fronteras. Dire Straits actúan con gran éxito a lo largo y ancho del mundo, con su líder al frente y con el único delito de haber nacido en el lado equivocado del Atlántico. El discípulo se hace maestro, y Dylan llama a Mark Knopfler para trabajar como músico en el Slow Train Coming, y años después como productor en un disco flamante, Infieles. En efecto, a pesar de los intentos de otros miembros del grupo en realizar trabajo solitario, es difícil competir con el líder de la banda, y su amplísima actitud que le lleva a ser solicitado para el álbum que permite de la noche a la mañana poner a Tina Turner como primera figura femenina mundial. Allí, Dire Straits acompañan a esta cantante de color en un tema que habían desestimado para su álbum, Love Over Gold, la canción Private Dancer. También, como productor, logra un impecable trabajo para este cámara, pero es en el cine donde le lleven a Knopfler las más variadas ofertas. Bandas sonoras de Local Hero, Cal, Comfort & Joy. La actividad discográfica de la banda durante dos años se limita a un doble álbum recopilatorio en directo, cuya música está visualmente expresada en un vídeo con el mismo título, Alquimia. Mayo de 1985 marca la vuelta a la escena del grupo con un nuevo LP, Brothers in Arms, en la tradición de su mejor disco hasta el momento, Love Over Gold. Hasta aquí, la carrera de esta banda indispensable en su espacio musical, avalado por más de 17 millones de discos vendidos y capitaneados por un personalísimo artista inglés que confiesa una ilimitada admiración por ese oscuro músico americano que se llama G.G. Kale. Hasta aquí, el imparable recorrido de Mark Knopfler y sus Dire Straits. Lo habéis visto en directo. Nosotros recogimos la noticia en el programa haciendo una extensa biografía de toda la carrera del grupo de Mark Knopfler. Ya hablábamos que hay un disco doble que se llama Alquimia y que lo acompaña un vídeo. Este vídeo lo hemos rescatado para Wamba Blue Babalan Bamboo, unos temas donde podéis ver a Dire Straits en directo con su sonido peculiarísimo. En medio del río revuelto, que en el año 1977 agitó la escena musical inglesa, se forma este grupo cuyos componentes provienen del sur de Londres. Ellos han sabido alcanzar un reconocimiento mundial sin apuntarse a corrientes más o menos en boga. Más mérito en su caso si se tiene en cuenta el feroz fanatismo que ha impuesto cierto tipo de prensa musical británica en los últimos años. El catalizador musical de la agrupación es Mark Knopfler, excelente músico, compositor y cantante. Una maqueta suya conteniendo su primer éxito, Los Sultanes del Swing, es programada con fervor en una emisora de Londres. La compañía Phonogram se interesa por este cuarteto de melodías dylanianas cuyo líder posee un peculiar estilo de tocar la guitarra eléctrica, sin púa, usando la mano derecha libre. Un cuarteto que no parece lograr salir de esos estrechos apuros económicos que les llevan a elegir como nombre para su grupo Dire Straits, algo así como Estrechos Apurados. Su primera gira inglesa en enero de 1978, teloneando a los Talking Heads, prepara el lanzamiento de un sencillo que tiene débil repercusión en las listas inglesas. Su primer LP aparece en junio, y el impacto es excepcional fuera de Inglaterra, tanto en Europa como en América, Australia o Nueva Zelanda. A finales de ese mismo año, un nuevo álbum, Comunique, con el que vuelve a repetirse la historia. El público inglés no parece compartir el interés por el grupo que se da más allá de sus fronteras. Dire Straits actúan con gran éxito a lo largo y ancho del mundo, con su líder al frente, y con el único delito de haber nacido en el lado equivocado del Atlántico. El discípulo se hace maestro, y Dylan llama a Mark Knopfler para trabajar como músico en el Slow Train Coming, y años después como productor en un disco flamante, Infieles. En efecto, a pesar de los intentos de otros miembros del grupo en realizar trabajo solitario, es difícil competir con el líder de la banda, y su amplísima actividad, que le lleva a ser solicitado para el álbum, que permite de la noche a la mañana poner a Tina Turner como primera figura femenina mundial. Allí, Dire Straits acompañan a esta cantante de color en un tema que habían desestimado para su álbum, Love Over Gold, la canción Private Dancer. También como productor, logra un impecable trabajo para este cámara, pero es en el cine donde le llueven a Knopfler las más variadas ofertas. Bandas sonoras de Local Hero, Cal, Comfort and Joy. La actividad discográfica de la banda durante dos años se limita a un doble álbum recopilatorio en directo, cuya música está visualmente expresada en un vídeo con el mismo título, Alquimia. Mayo de 1985, marca la vuelta a la escena del grupo con un nuevo LP, Brothers in Arms, en la tradición de su mejor disco hasta el momento, Love Over Gold. Hasta aquí, la carrera de esta banda indispensable en su espacio musical, avalado por más de 17 millones de discos vendidos, y capitaneados por un personalísimo artista inglés que confiesa una ilimitada admiración por ese oscuro músico americano que se llama G.G. Kale. Hasta aquí, el imparable recorrido de Mark Knopfler y sus Dire Straits.